Solo en caso de que nadie te lo haya dicho hoy, eres muy fuerte, creo en ti, lo estás haciendo increíble y eres muy amado por mí. ¿Quién diría que lo más bonito de la vida sea que dos ojitos te miren, que esos mismos ojos se mueran de felicidad al verte, y que tu hogar sea alguien que nunca te ha dicho una palabra, pero de alguna forma lo saben todo? ¿Quién diría que eso es amar con todo tu corazón? Nadie te lo ha dicho, te lo voy a decir, te felicito por ser quien eres, otro en tus zapatos ya hubiera renunciado, pero tú, sigues adelante, aunque te caigas, aunque te canses, aunque sean muchas las pruebas, tú vuelves a intentar después de muchas lágrimas y después de tantas decepciones, te levantas, te sacudes y continúas. Gracias por existir y ser como eres. ¿Los gatos son capaces de enamorarse entre ellos? Sí, has escuchado bien. Aunque no es exactamente lo que pensamos cuando hablamos de amor, los gatos tienen su propia y encantadora forma de demostrar afecto entre felinos. Aunque los gatos no experimentan el amor romántico como nosotros, los humanos sí desarrollan fuertes lazos de afecto hacia sus compañeros. Tanto es así, que muchos expertos en comportamiento felino sugieren que los gatos pueden llegar a formar vínculos muy parecidos a la amistad. Algunos gatos pueden mostrar una preferencia clara por otros individuos, persiguiéndolos para jugar, durmiendo enroscados con ellos y acicalándose mutuamente con mucho afecto. Entonces, aunque no podamos hablar exactamente de enamoramiento en el sentido humano, está claro que nuestros amigos felinos son capaces de desarrollar relaciones profundas y significativas. Tengo varios tipos de gatos, pero en específico ahora te quiero mostrar este, que es mi Travisitos, es Travis. A él le encanta estar conmigo. Y acá atrás tenemos el otro tipo, el que le gusta andar de griguero, le gusta andar atrapando grillos. ¿Cuál de este tipo de gatos tienes? ¿Cuál de este tipo de gatos? Gracias.